Salve María, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fisonomía Moral de Nuestro Señor Jesucristo según las enseñanzas de Plinio Correa de Oliveira. Acompáñenos. En el programa anterior vimos cómo Jesucristo ama todos los grados y formas de inteligencia de virtud, por más que sean pequeñitas, sean grandes, o sea, hasta ama a Él los residuos. Entonces, vemos un residuo algo chiquito que está en alguna persona de virtud, Él lo va a amar. Y entonces, aun cuando eso esté pisoteado, puesto de lado, etc., aun como, por ejemplo, si fuese una flor que ha crecido o que han crecido malas hierbas alrededor de esa flor, pues Jesús va a amar esa flor. Aun por eso que Él tiene de belleza, tiene la flor de belleza, Él ama ese residuo que está en la flor. Por ejemplo, la fe de un pecador. Aun cuando el pecador esté en estado de pecado mortal, Jesús ama ese residuo de fe que tiene ese pecador. Y esta fe la tiene ese pecador porque Dios la ha colocado dentro de él. Y Él es Dios el que sustenta la fe que está dentro de ese pecador. Y no va a amar Dios. Entonces, esta fe, pues claro. ¿Por qué? Porque está dentro del alma. Él ha sido el que la ha puesto. Entonces, Él es el que sustenta. Esa fe es la que une al pecador, al cuerpo místico de Cristo. Es como si fuese un vínculo. Bien que es un miembro de la iglesia que está aliagado, que está hecho un desastre, pero sin embargo sigue perteneciendo al cuerpo místico de la iglesia. Entonces, no es posible que Dios no ame a una parte de su propio cuerpo. En presencia de nuestro Señor, cualquier pecador, no tanto considerado el pecador en sí, sino en cuanto existiendo en él un resto de algo de virtud o de bien, ese resto, ese resto de virtud o de bien, hace con que sea digno de amor ese pecador. Por eso tantos y tantos pecadores se acercaban a Jesús con mucha confianza. Entonces, vemos, por ejemplo, María Magdalena que rompe el hielo de un lugar donde está lleno de hombres. Está Jesús almorzando, cenando, qué sé yo, y ella se acerca a Él con toda confianza, sin ningún miedo. Lo mismo el buen ladrón, el buen ladrón que está clavado en la cruz, que va a morir, que ha tenido una vida horrible. Pero sin embargo se pone a hablar con Jesús con toda confianza, con toda tranquilidad. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la base para que esas personas, uno crucificado, el otro que es una pecadora? Entonces, ¿por qué se acercan con tanta confianza a Jesús? Es que Jesús es el sumo bien, es la suma verdad. Y entonces delante de Él, esos restos que hay de bien, de bondad, de belleza, de virtud, de fe, en las personas, aunque sean pecadoras, se ven revivificadas, se ven aumentadas, toman un tamaño que antes no tenían. Y por eso las personas se acercan a Él, perdón, a Jesús, con toda confianza. Tenemos, por ejemplo, también el caso de la cananea, una pecadora, pero sin embargo, o al menos no estaba en la gracia. En fin, el caso es que no tenía ningún recelo de acercarse a Jesús. Sentía atracción por Él. Y esto es importante que tengamos nosotros en cuenta, porque a veces, pues, sí podemos hacer un examen de conciencia y vemos que, uy, estamos en números rojos. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque si yo me acerco a Jesús, ya de repente me incute terror, me incute pánico. Y era cuando Él se transfiguró en el tabor, pues resulta que los que estaban allí pusieron rostro en tierra al ver esa grandeza, esa cosa extraordinaria. Entonces, Él incutía miedo. Incutió miedo también cuando en el huerto de los Olivos vinieron aquellos junto con Judas. Judas se acerca, lo besa, lo traiciona. Y entonces se acercan los romanos. Estamos buscando a Jesús, tú eres. Y Jesús dice, yo soy. Y caen todos por tierra. Una cosa impresionante. Les metió miedo. Metió miedo. Entonces, el incute Jesús, terror, sí, a veces miedo. Miedo a los buenos y miedo a los malos. Entonces, ¿cómo se explica que Él, que es tan bueno, incuta miedo a los buenos? Y claro, porque es bueno, incute también terror a los malos. Pues, incute terror porque Dios es insondable. Y entonces, delante de Él, nosotros sentimos una grandeza extraordinaria. Entonces, pero es una cosa muy bonita que a la vez, que nos puede incutir cierto miedo, digamos así, respeto, etcétera. Y nos sentimos atraídos hacia Él. Y si nosotros pudiéramos mirarlo así, cara a cara, nos desintegraríamos. Es más o menos, o sea, necesitaríamos del auxilio de Dios para poder mirarlo. Pero a la vez, si yo lo miro directamente, Dios mío, me deja impresionadísimo. Me deja, vamos, es más o menos como cuando una persona está con el sol. La luz del sol, para nosotros, pues sabemos que incluso los rayos del sol, hay personas que, por enfermedad incluso, tienen que ponerse unos minutos, qué sé yo, que le dé el sol, porque es muy beneficioso. Pero si yo voy a mirar al sol, lo voy a mirar, me quedo cegado. Cuando hay un eclipse, qué sé yo, le recomiendo, oiga, póngase una cosita oscura, porque si no, usted se queda cegado, se queda ciego. Entonces, nosotros necesitamos la luz del sol, pero a la vez, si yo voy a mirar al sol, me quedo cegado. Entonces, algo así sucede también con Jesús. Y durante su vida terrena, nuestro Señor, entonces, veló, veló de algún modo, quién es Él. Al punto que las personas se preguntaban, pero, ¿quién es este? Al propio Jesús le llegaban varias versiones. Él preguntó, ¿qué dice la gente? Ah, pues que es Elías, pues que es Jeremías, pues que es un profeta. Y entonces, Él se fue, Él se veló, pero con el tiempo, Él se fue, poco a poco, se fue revelando. Por los milagros, por la doctrina, por todo lo que Él iba haciendo, lo que iba diciendo, cómo trataba a las personas, cómo tenía el dominio de la naturaleza, de su propia persona. Él se fue revelando y así fue mostrando su misión. Es decir, nuestro Señor llegó un momento en que Él se mostró enteramente, enteramente se mostró. Y por ahí podemos ver, entonces, cómo nosotros debemos acercarnos a Jesús, pero acercarnos con confianza. Él está siempre queriendo hacer con que, aunque haya un restito de bien en la persona, por más pecador que sea, Él lo quiere alentar, quiere aumentar, quiere ayudarnos. Nosotros debemos ir siempre con mucha confianza hacia Jesús, porque Él, cuando nos ve, mira algo en nosotros y lo que ve, aunque sea ese residuo chiquito, lo va a amar, aunque sea una cosa misma. ¿Qué le digo yo? Bueno, yo creo que Él es Dios. Pues tengo fe, ¿no? Pues ese restito mínimo, Él lo mira y lo ama. Pues imagínense si a Él le gustó tanto lo que hizo Pedro, San Pedro, Él hizo esa declaración de fe. Sí, yo creo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Entonces, ¿cómo Él no va a amar cualquier restito de bien que nosotros tengamos en el corazón? Entonces, vamos a tener siempre mucha confianza al acercarnos a Jesús, a hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha paz y sabiendo que Él nos va a acoger con todo amor. Entonces, pues, cuando recemos el Santo Rosario, hagámoslo con confianza, meditando en la vida de Jesús, los pasajes, y con la certeza de que Él ama ese resto que puede haber en nuestro corazón y quiere concedernos muchísimas gracias más para que nosotros nos santifiquemos. Y, pues, por ahí, así nosotros hoy nos vamos a despedir ya, vamos a concluir la meditación de hoy y, pues, pidiendo a través de la Santísima Virgen, pidiendo a Jesús que Él nos conceda todas las gracias para nuestra santificación. Hasta el próximo capítulo, si Dios quiere. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. ¡Salve María! Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones de la campanita, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. ¡Salve María! Gracias. Gracias. Gracias.